¿Cuántos raperitos andan aquí y no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento ¿Cuántos raperitos andan aquí y no le jalan? ¿Cuántos he escuchado que no salen de su jaula? No dan la cara por temor a correr riesgo Yo no me preocupo, sigo siendo su tormento No te escondas, ya no corras, no me tires por la espalda Somos los integrantes de la casa Cuidando bien el cerco para que no haya amenaza Hay unos que se dicen ser soldados pero no tienen cuartel Ya quisieran ser... Un saludo, estamos aquí desde Andesa con el buen profe Aquí con mi can Trae algo de lo que es de... El nieto de Pokémon Algo de los Razor Page Está Palamontas Con el nombre Palamontas Aquí de parte de Diabritos Bullies Estamos... Nos pueden localizar en Facebook Con César Estrada Y ahí nos contactan cualquier cosa Estamos para servirles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!